Por fin amaneció. Entonces, José fue corriendo a ver a María y María fue corriendo a encontrarse con José. Pero justo en la mitad del camino, ¡pum! De tanta emoción se chocaron el uno contra el otro. Al verse se sonrojaron, soltaron una carcajada y al unísimo, como si hubieran ensayado por años, dijeron, ¡seremos padres, seremos padres! Y nuestro hijo se llamará Jesús. Sin decir una palabra más, los dos supieron que ese mismo pequeño y prudente ángel los había visitado a ambos. No había tiempo que perder. Tendrían que casarse y hacer una gran fiesta para celebrar. Unos leñadores vienen con los reyes del portal. Hacerle la cuna al niño de madera del local. Unos leñadores vienen con los reyes del portal. Hacerle la cuna al niño de madera del local. Unos leñadores vienen con los reyes del portal. 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 Unos leñadores vienen con los reyes del portal.